gloria al señor aleluya, todo lo que respire gloria al señor bendito el señor el tiempo es suyo pastor alabanzas al cordero de Dios denle fuerte, fuerte, fuerte aplauso por cuanto el es digno digno, digno de suprema alabanza oh jóvenes le felicito a cada uno de ustedes que han tomado a bien llegar a la casa del señor por cuanto aquí es un lugar donde nosotros compartimos alegría y gozo aquí es un lugar donde nosotros nos sentamos y decimos que el es rey a donde nosotros declaramos amados hermanos que el es real bendito el nombre del señor para mi es un gusto, un privilegio de poder compartir con ustedes amados hermanos jóvenes que marquen una diferencia en esta sociedad ustedes marquen una diferencia le doy gracias al señor por la vida de cada uno de ustedes le doy las gracias al señor por cada pastor que está en este lugar y por cada iglesia representada en este lugar amén yo quisiera en esta tarde amado hermano enfatizar el lema de esta noche y predicar bajo ese lema amén no se cuantos de ustedes vieron el lema que pusieron amados hermanos en para esta noche alguien sabe cual es el lema de esta noche nadie lo sabe los facebookers lo saben pues si no lo saben déjame compartir con ustedes porque esta es la hora para poder recibir su bendita palabra esta es la hora para que usted lleve y cargue amado hermano lo que Dios quiere darte en esta noche el tema de esta noche amado hermano por si no lo saben ahora lo van a saber es generación portadora de su presencia hello esta noche el lema es generación portadora de su presencia cuantos somos generación portadora de su presencia aleluya oh gracias señor vamos ponerlo de pie jóvenes pueblo en reverencia a su palabra porque somos somos un remanente que creemos en mantener en alto su bendita palabra come on jóvenes somos un remanente que vamos a poder mantener en alto su bendita palabra aleluya y como ustedes son generación portadora de su presencia vamos a ministrar bajo ese tema amén y quiero invitarlo amados hermanos a un libro que a mí me fascina y que yo miro amado hermano hombres y mujeres que cargaban que portaban la presencia de Dios como yo miro delante de mí jóvenes que quieren portar transmitir la presencia de Dios aleluya no me convencen todavía aleluya I'm from New York City Port-Arak and I'm not ashamed of the gospel of Christ no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo por cual hay poder hay poder hay poder hay poder en el evangelio en el libro de los hechos este libro precioso y lindo que espero que ustedes lo lean lo estudian y se den de cuenta que es un enriquezamiento para sus vidas amén quiero leer hechos 5 14 15 y 16 y ustedes dirán que tiene que ver esto al leerlo con cargar la presencia se darán de cuenta en breve aleluya cuantos pueden dar fuerte fuerte aplausos cuantos tienen sus espadas do you love it amén do you love it la señal que usted ama esta palabra es que tú la guardas y yo no estoy hablando de guardarla en el cuarto yo no estoy hablando de guardarlo atrás del carro soleándose toda la santa semana yo estoy hablando amado hermano de guardarla en su corazón de ponerla por obra de vivirla de transmitirla porque es poder ahora hechos 5 14 15 y 16 dice la palabra del señor en el nombre vamos a decirlo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y lo declaramos porque somos gente trinitaria que creemos en la trinidad aleluya me molesta abado hermano porque tengo celo de las cosas del señor oí las pocas vergüenzas que se dan en el radio estamos para defender nuestra fe y los que creían en el señor aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que a pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu y mundos y todos eran sanados y todos eran sanados pero quiero que pongamos en particular atención amado hermano a la frase que dice a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos hablando de la unción hablando del poder hablando de la presencia que calgaba amado hermano el apóstol Pedro esta noche estoy hablando a una generación que somos portadores de su presencia levanta la mano padre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias por el privilegio gracias señor por poder permitirme en esta noche humildemente presentarme delante de tu pueblo de tu juventud de los que son guerreros de los que son portadores de los que cargan presencia permite padre que continuamente estén llenas sus copas que continuamente estén ellos rebalsando de gozo de alegría gracias yo te doy señor y te ruego en esta tarde que si hubiese en esta noche alguien que anda vacío alguien que anda necesitado que esta sea la noche a donde tu les empodere que esta sea la noche que tu les satura que esta sea la noche que haya bautismo en tu espíritu santo gracias te damos en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret aleluya generaciones portadores de la presencia del señor de grito de júbilo aleluya alabanzas alabanzas vamos a comenzar esta tarde o en esta noche amado hermano estoy acostumbrado amado hermano a predicar en la tarde me van a perdonar mis errores verdad pero yo quiero en esta noche amado hermano poder transmitirle un mensaje de ánimo transmitirle amado hermano un mensaje a donde vamos analizar que es ser portadores de la presencia aleluya por cuanto hermano Dios está preparando una generación para poder estar en el encuentro con el Dios de la gloria amén amén déjenme de esa lima Dios está preparando una generación para dar conocer la grandeza de su nombre Dios está preparando una generación que marca diferencia ahora quiero desgranar y me van a aguantar un ratito en esta noche amén ya que es vigilia bendito Dios Dios es Dios de abundancia Dios es Dios que quiere saturar su pueblo con su poder y con su gloria amén en el libro me van a aguantar en el libro del heteronomio cuando nosotros cuando nosotros comenzamos ¿qué? ahora ahora que tiene que ver esto tiene que ver mucho con lo que yo le quiero presentar esta noche porque esta generación amado hermano que vivió por casi 40 años amado instruido en su bendita palabra estamos preparando una generación para poder entrar y conquistar al Canaán y los conquistadores amado hermano tienen que estar empapados tienen que estar al día de lo que Dios quiere para ellos aleluya este pueblo que estaba en el desierto o que nació en el desierto amado hermano se le contaron las maravillas que hicieron su señor le contaron que salieron de Egipto le contaron de que había una nube de fuego y una columna o una nube de una columna de fuego y una columna de nube que estaba guiándolo en medio del desierto esta generación que nació amado hermano se le había contado de las maravillas del señor pero también se dieron de cuenta que el pueblo sus podríamos decir sus ancestros sus padres amado hermano muchas veces cometían errores muchas veces le fallaban a Dios muchas veces no cumplieron la ley este sí que quedaron cortos amado hermano no lograron amado hermano agradar a Dios como era debido por lo bendito por lo bendito Dios que servimos un Dios y un Padre celestial que es grande en misericordia que el es grande en misericordia el tu misericordia y el levanto a un líder ya anciano el anciano Moisés y el comienza a instruir esta nueva generación esta nueva generación que iba a marcar una diferencia como usted amado hermano amado joven está marcando diferencia aleluya fueron instruidos recibieron la buena palabra se le hicieron el recordatorio de los errores en el pasado la escritura dice amado hermano que el sabio mira al mal y se aparta amén cuantos hemos aprendido de nuestros errores amén santo no tienen sueño verdad aprendemos de nuestros errores para no volver caer en el mismo hoyo amén el sabio digan conmigo el sabio mira el mal y se aparta gloria sea el nombre del señor la generación que va a poseer lo prometido es una generación que va a tener sus sentidos espirituales ejercitados de tal manera de saber lo que es bueno y saber lo que es malo van a conocer que es la forma cual es la forma de agradar a Dios van a saber cual es la forma amado hermano de poder exaltar su nombre de poder expresar alabanzas de gratitud cuanto me están entendiendo ahora esa generación entró amado hermano y había estrategias a donde Josué tanto como Caleb eran jóvenes cuantos jóvenes guerreros hay aquí aleluya que aprendieron de la palabra sabían de que si Dios estaba con ellos quien contra ellos sabían de que si Dios prometió que iban a heredar amado hermano una nueva tierra una tierra que fluía leche y miel que a la corta o a la larga iban a aterrizar a lo prometido aleluya generación portadores de la presencia a ti te hablo hay una promesa para el pueblo de Dios una promesa de heredar no Canaán sino la nueva Jerusalén a donde no habrá más lloro a donde no habrá más llanto a donde no habrá más dolor pero antes de llegar Dios quiere usarte Dios quiere depositar de su bendición sobre su vida ahora are you ready for the message el pasaje que leímos dice que Pedro estaba simple sencillamente caminando pero pero él cargaba algo él cargaba conocimiento de quien era el Dios de la gloria él cargaba amado hermano la presencia de Dios de te de cuenta de que a donde quiera que uno llega cuando está su copa rebalsando cuando está su copa llena cuando está amado hermano llenura de su bendita presencia esta presencia tiene que desvoltarse esta presencia tiene que ser algo no te da de cuenta que la presencia es Dios contigo es Dios caminando contigo es Dios respaldándote es Dios abriendo tu boca inspirando palabras animadoras es Dios en medio de ti can can you give them an applause la definición de un portador es alguien que lleva una carga de un lugar a otro a usted y a mí se nos ha encomendado la tarea de predicar las buenas nuevas de salvación a dónde ir a las naciones muchos días al vecino llegamos santo la generación de hoy día de esta época que estamos viviendo hoy día en el 2013 amado hermano oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a usted ahora es un pueblo que tiene que moverse hold 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 porque les va a caer porque no es cuestión de say go preacher go preacher go preacher yo no quiero aplausos quiero provocarlo a usted de hacer un verdadero portador de su presencia cuando comenzamos el servicio mi hermano roma que está aquí Dios lo bendiga líder 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 de Dios él dijo los que están atrás por favor con toda amabilidad pasen al frente esto no habla de eso tengo que hablar de esto porque la nueva generación que es usted tiene que ser obediente no le gusta el mensaje no vuelven a invitar a ese boricua loco vengo a hablarle verdad vengo a hablarle para que usted se mueve el que es obediente se somete rinde su voluntad con tal de agradar a nuestro Dios eso es lo que hace la generación portadora de la presencia del Señor se humilla se preocupa de agradar a su Dios no le da vergüenza aleluya ahora yo miro aquí que Pedro calcaba él tenía la unción cantamos ese cántico la tengo la tengo la do you have it hello do you have it tú no puedes dar lo que no tienes pero si tú tienes tú puedes dar cómo fue que Pedro adquirió chenura cómo fue que Pedro y muchos de los portadores de la presencia cómo fue que ellos obtuvieron tener la gloria tener su presencia con ellos y me doy en cuenta examinando vamos a ver a Pedro en esta noche aleluya me doy de cuenta que Pedro vio oyó las palabras de su maestro vio cuando él multiplicó los panes y los peces vio pedro amados hermanos cuando él pudo levantar a muchos muertos cuando Lázaro estaba muerto él estaba presente y él vio el poder y la gloria de su maestro pedro que le quiero yo decir con esto amado hermano Pedro vio y él estuvo ahí usted tal vez no ha tenido esta misma experiencia pero algo ha sucedido en tu vida que te ha causado que usted esté aquí sentado Dios ha operado en tu vida de una forma que te ha tocado porque antes amado hermano éramos otra generación otra generación que no le tenía temor al Señor pero Dios está levantando generación que le tiene temor a su nombre por eso al conocer del Dios que predicamos al Señor Jesucristo porque Jesucristo es Dios en ese momento amado hermano la escritura nos deja entender que fuimos engendrados no de simiente corruptible sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre esta esta palabra no ha dado a nosotros nueva vida por eso somos una nueva generación las cosas pasadas quedan atrás y esta nueva generación tiene que ir marchando 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 hacia adelante aleluya pedro fue obediente se le instruyó que esperase la promesa del padre cuantos quieren esa promesa es real esa promesa yo no se cuantos de ustedes jóvenes han sido bautizados en su espíritu santo son sellados en el espíritu en el momento que ustedes han confesado a cristo él ha declarado son mis hijos él los ha sellado pero hay algo más la llenura del espíritu santo la promesa del espíritu santo es para cada uno de nosotros la generación portadora de la presencia tiene que ser lleno de su espíritu pedro fue obediente y esperó la promesa adonde estaba pedro en el aposento alto con quien estaba he was not with his home boys hanging out you can last estaban en fervorosa búsqueda estaban unidos unánimamente llegaron a lo que a lo que iban a llegar they went to do what they had to do a mi no me vergüenza cometer los errores hablando español los hermanos del instituto me conocen muy bien porque hay convicción en mi corazón de lo que le estoy hablando este apóstol pedro juntamente con los 120 estaban en oración en búsqueda pelverosa porque sabían que tenían que amado hermano recibir lo prometido amado hermano oiga generación portadora porque vuelvo repito tú no puedes dar nada si no lo tienes y esta generación tiene que estar llena esta generación tiene que procurar llenura el apóstol pedro juntamente con los 120 tomaron el tiempo de búsqueda generación portadora portadora de la presencia tiene que tomar el tiempo de búsqueda no tanto en los servicios amado hermano sino en tu privacidad muchos de nosotros acostumbramos a hacer otras cosas pero menos llenarnos de su presencia cuento honestamente joven no levanta la mano sino pero honestamente cuento toman el tiempo de buscar de Dios en su casa Dios sabe porque le está dando este mensaje no te da de cuenta de la necesidad que hay allá afuera no te da de cuenta del desenfreno que hay allá afuera de la frialdad de la generación en la cual estamos viviendo ustedes son un remanente que tienen que impactar a los que están alrededor tuyo y para poder impactar para poder ser portador tienes que tener para poder para poder tener amado hermano los que trabajamos verdad que tenemos alguito en el bolsillo porque hemos que hemos sido esforzados hemos tenido temor de dios en el libro de daniel hay un pasaje que dice amado hermano el pueblo que conoce a su dios cuanto conocemos su dios el pueblo que conoce a su dios se esfuerza y actúa no es solo de buscarlo durante los servicios los servicios son cuando todos llegamos y nos hacemos una sola antorcha no hacemos un solo fuego aquí para exaltar el nombre del señor amén pero si cuanta gente hay aquí unos 100 150 ponte tu pensar si en esta semana tu tomaste el tiempo aunque 5 10 minutos en tu casa de buscar a dios porque el que lo busca lo vaya el que pide se le dará si nosotros tomamos el tiempo para buscar tu no crees que el se presentará tú no crees que él comienza mostrarte de su palabra tú no crees que la unción va a llegar si hermano va a suceder pero tiene que generación portadora de la presencia tenemos que ser esforzados obedientes grandinos es lo que yo miro que pedro estaba haciendo y dios como él es fiel como dios es fiel él cumplirá su promesa es más hay un pasaje que dice que él cumplirá su propósito en mí y él cumplirá su propósito en ti y es nada más que buscarlo de todo corazón es nada más que pedirle su misericordia es nada más de decirle eme aquí eme aquí ahora la generación portadora de su presencia amados hermanos joven tiene que ser una generación with tough skin alguien me ayuda con piel de cocodrilo pues para que me entiendan you have to be tough tú sabes por qué porque en el momento que tú comienzas a operar en la amado hermano bajo la unción del espíritu se levantarán burladores no te doy de cuenta pedro estaba en el aposento alto con los 120 cuando de repente entró un viento impetuoso y les saturó de la bendita presencia y el espíritu santo de dios y comenzaron a hablar lenguas fueron repartidos según lo que dice la escritura amado hermano según les repartía amado hermano el espíritu para poder hablar esas lenguas la escritura dice que había de toda nación bajo ese lugar de jerusalén cada nación estaba representada ahí y dice la escritura amado hermano que hablaban de la gloria del señor y se entendían el uno al otro ¿me entienden a mi? a little bit recibieron recibieron el bautismo recibieron el poder recibieron su presencia y los que estaban tomando la película los que estaban observando la escritura dice que se burlaban de ellos por eso le estoy diciendo generación portadora de su presencia tenga amado hermano resistencia pelea la buena batalla yo te estoy garantizando amado hermano yo sé lo que le estoy diciendo manténgate firme y tu Dios no te avergonzará tu Dios te respaldará Pedro se levantó y miró con amado hermano la escritura le dijo le miró le dio una mirada y le habló a esta gente que se estaban burlando porque decían esto están llenos de mosto these guys are drunk these guys are high Pedro con osadilla con el respaldo del espíritu él dice y poniéndose de pie sea notorio no estamos ebrios como ustedes suponéis que estamos sino que esto es lo que dice el profeta Joel que en los postreros días que días estamos viviendo que en los postreros días derramaré mi espíritu santo profetizarán mis jóvenes verán visiones mis jóvenes harán prodigios mis jóvenes harán milagros mis jóvenes oh te usará el señor en los últimos días sea notorio aleluya y el señor respaldo a pedro quiero que ustedes entiendan algo amado hermano pedro estaba acostumbrado al círculo religioso de esa época como hoy día hermano estamos batallando un círculo religioso aleluya pero ahora pedro se da de cuenta de su error que estaba viviendo un error y ahora estaba conociendo lo que es la verdad por cuanto la escritura dice que la verdad os hará libre y el pueblo generación portadora del señor tiene que ser un pueblo libre rompiendo cadenas religiosas aleluya rompiendo todos los parámetros que están tratando de cancelar la iglesia tú joven portador de la presencia tú eres libre que te ata el señor rompió las cadenas que te detienes recuérdate para ser un portador significa movimiento me agrada este joven que que danza donde está hijo ven acá uno que se mueve que no le da miedo de expresar yo no puedo hacer lo que él hace porque si no aquí sería un 15 de septiembre o un 4 de julio se me tronaría en los huesos tú tienes que dar lo que tú tienes él tiene talento de danzar delante de Dios can you dance haga un movimiento hijo porque lo que pasa lo que pasa es hágalo hágalo yo lo estoy instruyendo pueblo porque él carga la unción para danzar delante de Dios y lo que él carga él te lo puede transmitir yo me gozaba al verlo la vez pasada en el en el retiro de los jóvenes y hoy just one move brother un movimiento lo que tú tienes come on yo that's my way come on brother do the move do the move do the move do the move hallelujah gracias hijo gracias te he bendido gracias hijo para bajar que le estoy diciendo que lo que tú tienes ministralo amado joven sin temor con convicción de lo que tú estás haciendo es porque Dios te ha capacitado porque Dios te lo ha dado para honrar y bendecir su santo y dulce nombre no es un balde lo que esta sección está preparando aleluya están preparando las las bellas altas porque Dios da dones Dios capacita Dios llena porque hay una generación que va a declarar que cargamos la presencia de Dios en el Dios multifacético en el Dios único en el Dios soberano en el Dios bendito el nombre del Señor por eso los que andan diciendo cuál es mi talento por qué se ríen porque hablo la verdad los que andan diciendo señor quisiera ser como el hermano como que bien toca que unción él él toca bien y tiene unción pero eso es lo que Dios le ha dado a él Dios tiene mucho que dar Dios puede darte talones talentos él no te lo va a dar para que diga ya ves jamás jamás no estamos para usar nuestros talentos para que nos echan flores lejos de esta generación estamos para usar lo que él nos ha dado para ser portadores para cargar la presencia para que a donde quiera que nosotros lleguemos la gente se dé de cuenta que hay una presencia con un olor fragante que llega a poder tocar al que está triste y comienza a poder liberar al que está enfermo porque como Pedro andaba amados hermanos él se le desbordaba la unción de la presencia por eso amados hermanos el pasaje que acabamos de leer él estaba tan lleno tan saturado que cuando él andaba amados hermanos dice que todos quedaron sanos no te das de cuenta que tenemos una tarea impresionante una tarea que tenemos que amados hermanos ejecutar y Dios te ha dado talento y lo tenemos escondido o tal vez no lo han descubrido por cuanto no han tomado el tiempo de entrar en intimidar con el Señor Dios da calardones Dios da los talentos para que usted lo use para honrar su nombre tú que dices que ha buscado y no ha encontrado I'm telling you look again esta noche el Señor quiere darte para que tú calgas él quiere darte sus bendiciones para que tú lo que hayas recibido de gracia de de gracia Dios de continuo te llenará tu tanque a la medida que tú llegas a llenar tu tanque cuanto me están entendiendo usted joven tienen que desear estar aquí en la casa del Señor no diga I gotta go to church again a mí no me gusta cuando me dicen I have to go to church you have to go y quién se está obligando they put a gun in your head vamos porque es el lugar de regocijo vamos porque es el lugar a donde venimos reconocer la grandeza de su nombre y al nosotros honrar a Dios que dice la escritura él nos honrará a nosotros pero la otra parte de ese pasaje dice pero él tomará en poco los que le toman en poco porque nunca decimos eso en la iglesia yo estoy hablando con una generación portadores de la presencia I want what you have and I hope you want what I have only one person receive it brother receive it pongámonos de pie quiero ministrar and believe me I have a lot more tú no puedes dar lo que no cargas pero si puedes dar lo que cargas el apóstol pedro en el capítulo número 3 amados hermanos mantengámonos en comunión meditando los hermanos del alabanza pueden subir gracias hijo por apoyarme que usted bendiga después de recibir el bautismo la llenura del espíritu santo pedro y juan llegaban al templo la escritura dice dice que había una persona que más de 40 años estaba ahí que no podía caminar él estaba deshabilitado este mendigo este pobre cojo de nacimiento le pide la ismosna enfrente del templo le piden a pedro y a juan antes de entrar porque pedro y juan iban a llegar para poder compartir la palabra del señor en el templo en la sinagoga en aquel entonces este cojo de nacimiento amado hermano necesitado le pide a pedro y a juan que le diese una limosna y como le responde pedro y juan como le respondió plata y oro no tenemos pero pero lo que tengo pero lo que tengo esto te lo doy él declaró sed sano levántate este cojo se levantó al instante y comenzó a danzar como el joven comenzó a danzar del agradecimiento vieron lo que tenían por todo lo que cargaba generación portadora 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 de la presencia de Dios de lo que tú tienes porque aunque tú digas que sea poco aunque tú dices que no es mucho Dios se glorificará Dios se glorificará por lo que tienes no te detengas él te usará diga eme aquí señor dígalo no oiga todo el pueblo todo el pueblo diga eme aquí here I am tus manos en esta posición te recibí te recibí y grabas soto receive all the glory un rababa soto como amas y taraiso iraiso cotó y si reng el te que te te que te Gracias.